Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del sucesor del ya veterano modelo Bugatti Chiron que llegará en el año 2024 con un profulsor híbrido tipo V8 y bueno, como sabemos Asim Einscheid, retirado director diseño de la marca automotriz italo-francesa o sea Bugatti, confirmó que el nuevo hipercoche de la entidad automotriz franco-italiana está bastante cerca y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello luego de 7 años de trayectoria pronto llegará la despedida del Bugatti Chiron de hecho no se tendrá que esperar mucho para conocer a su sucesor hablando con el medio autocar, el director de diseño de Bugatti, Asim Einscheid ya se retiró confirmando que el próximo hipercoche de la marca automotriz franco-italiana debutará el año siguiente y será el primer Bugatti con mecánica híbrida y bueno, el coche está terminado, eso es lo que aseguró Einscheid y bueno, entregamos el prototipo hace un par de meses y los elementos de producción se entregarán dentro de un par de meses bueno, se da la circunstancia más de que este será el primer coche desarrollado por Bugatti desde que Mate Rimac asumió el mando como director ejecutivo de la rebautizada entidad Bugatti Rimac que reúne a la histórica marca automotriz y talo francesa con la avanzada tecnología eléctrica de la exclusiva firma automotriz croata y bueno, pese a que Rimac se hizo un nombre en los coches totalmente eléctricos el sucesor del modelo Chiron será un modelo híbrido y Autocar confirma que combinará un nuevo motor tipo V8 que estará electrificado de alguna manera y bueno, Rimac afirmó que en una entrevista del año anterior que el nuevo modelo será una auténtica locura como era esperar hablando Bugatti y bueno, en su comunicado de prensa anunciando la partida de Einscheid Rimac aseguró que en un comunicado que convenció al diseñador para que se quedara otros tres años en 2021 para que viera la creación del nuevo coche y bueno, en Einscheid pasó 19 años en Bugatti fue el responsable de liderar el diseño de las versiones de otros modelos como el Veyron, el Chiron y todos sus derivados y el Voli, de exclusivo para las pistas de carrera y bueno, siendo el primer coche Bugatti sin motor 16 cilindro en casi 20 años el sucesor del Chiron será una máquina bastante diferente a lo que se estaba acostumbrado en la marca Bugatti y bueno, sin embargo continuará siendo costoso Autocara asegura que eclipsará el precio de 5 millones de euros del modelo convertible Mistral y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao